¡Suscríbete! ¡Suscríbete! controversy ¡Suscríbete! ¡Así que ha hecho un video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gira! ¡Pues tengo que ver! 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 A Patricia también necesita un padre. Tiene que proteger. Está bien, tú la proteges, pero es diferente de un padre que va a estar allí para ayudar. ¡Hey, a mi hija! ¡Hey, a mi hija! Y, a mi hija. ¡Y lo sé que dicen! ¡Pues tengo que presentar a mi hija! Solo que no te puedes mostrarle los intereses ... ¡Pues lo tomaría un día! ¡Tú eres una buena idea! ¡Tú eres un amigo! ¡Es muy importante! ¡Puebiste! Mi nombre es meter a la mitad de la mitad. Sorry. Es el cão que tú llamas a ser el padre de mi hijo, ¿qué tal?